vean, Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos, Canadá, así de fácil puede llegar a ser en cruzar la frontera entre Canadá y entre los Estados Unidos ahí están otro set de cámaras, ahí bastante buenas, ahí están, miren la migra entonces miren por ejemplo como estos muchachos, ven como vienen de acá de Estados Unidos ahorita voy a intentar a ver si les puedo grabar a unas personas que cruzan así como si nada vean, estaban en Estados Unidos y ya se van para Canadá sin ningún problema y no es como que alguien los vaya a perseguir, no es como que alguien los vaya a buscar, no es un parque en el que pueden ir y venir sin ningún problema y ahí están ustedes, miraron que ahorita pasaron enfrente de la tienda y luego ya después se fueron para allá pero, nada más para que se den una idea, aquí está la línea, aquí dice Estados Unidos y en esta parte dice Canadá y allá van los muchachos, y ustedes miraron que ahorita pasaron por aquí entonces miren también ellos, estaban ahorita en la parte de Canadá y ahorita ya se fueron a Estados Unidos bueno ya están aquí en Estados Unidos, pero sí miren, aquí está esta banquita aquí tenemos esta área verde, que está aquí, uno puede caminar por aquí y por acá y uno se puede sentar aquí a disfrutar un poquito de vista vean que muchacha acaba de hacer lo mismo, miren, ya se va para Canadá ven, estaba aquí ahorita también y ya también se va para Canadá la otra vez pasada cuando vine, me tocó mirar cosas diferentes en aquel entonces estaba la pandemia cuando me tocó venir, era un poco diferente, pero miren, quiero que miren todos los ojos que hay aquí y aquí no hay un muro con ojos, pero sí hay cámaras a lo bastante, ven aquí hay una, dos, nomás aquí y vean, me tocó mirar una vez una pareja que estaba aquí platicando en el video creo que lo mostré, pero aquí es, miren, y aquí está un camino pero sí, este, este es el, como, es como un, no sé cómo se llama, senderismo creo que así es como se llama, ya miren, ellas caminando normal en la frontera sin ningún problema, y aquí todo esto es frontera, todo esto es frontera y ahorita les voy a mostrar el otro lado pero es súper bonito y esas cámaras pues son de alta potencia y hay muchos sensores, hay también de ruido y todo ese tema pero sí, hay una cosa que más que no sé si notaron, pero ahí ya está en kilómetros en Canadá se usa en kilómetros y litros, aquí en Estados Unidos se usa millas y galones hay una ardilla negra, vean, casi no hay, ahí va, está corriendo aquí mucha gente se viene a encontrar oigan, ahí disculpen mi pelo una vez más no me lo he cortado, pero ni modo, así está así es como está mi pelo y así es como les puedo grabar el video vean cómo estaba en ese año, dice les voy a dejar aquí una traducción pero dice que estas puertas nunca sean cerradas el arco de la paz es un monumento internacional de armonía fue construido en el año de 1921 para celebrar los 100 años de paz de fronteras abiertas entre Estados Unidos y Canadá en 1814 esto no sé que sea, pero es como un tratado, terminó la guerra en 1812 entre Estados Unidos y la Gran Bretaña, es un tratado de Gran Bretaña que establecía 3000 millas de frontera entre Estados Unidos que restablecía la paz de 3000 millas entre Estados Unidos y Canadá ahora en territorio de Canadá en 1914 se celebraron un centenario del acuerdo que fue pausado cuando Gran Bretaña entró a la guerra mundial número uno cuando hicieron, vean, estaba súper lleno y así es como se mira y ahí está, es ese que está allá atrás y Paul Robinson vino a cantar aquí el 18 de mayo de 1952 Paul Robinson vino a cantar ahí está, mire súper lleno que estaba a ver, dice Paul I stand here today under great stress because I dare, as do you, all of you to fight for peace and a decent life for all men, women and children that old man river that old man river he must know something but don't say nothing he just keeps on This next song is one that comes from the very depth of the struggle of my people in America we're going to continue to move on we're going to continue to move on we're going to continue to move on we're going to move on we're going to move on we're going to move on En todo lo que viene siendo esta área Aquí Pueden andar sin ningún problema ¿Por qué? Porque todo está monitoreado por cámaras Vean Ahí están Otro set de cámaras Bastante buenas Con muchísima Potencia Y vean Ahorita está alguien cruzando allá Acaba de cruzar alguien Que les digo que es muy normal Que la gente cruce de lado a lado Sin que nadie Les diga nada Claro, migración está ahí, cabe resaltar No crean que no hay migración Ahí está, mira Ahí está, cuidando Está mirando a ver quién cruza A ver quién no cruza Aquí está una cocina Donde venden alguito de comida Por allá también está un lugar Donde venden comida Pero miren, por ejemplo Ellos son amigos Unos son de Canadá Otros son de Estados Unidos Y vienen, miren Cómo están cruzando ellos De un lado al otro Para tomarse fotos Aquí les digo Hay una cocina Donde venden comida Aquí están Los baños Aquí hay un área verde Ahorita en el Lo que viene siendo En el En el verano Se pone bastante ocupada Esta zona Y hay muchísima presencia De Los agentes migratorios Muchísima Porque todos estos Son para La gente que viene Hacer picnics Con su familia A ver si les Tengo unas tomitas ahí Pero una mañana Aquí había un picnic De unas personas Que vinieron del otro lado Y se regresaron Ya después Vean La muchacha Caminando sus perros Como hace nada Vean Y esta es la Frontera De Estados Unidos Y Canadá Aquí Esta es como La única partecita Que está como Tipo Tapada Vean Esta es la única Partecita Pero recuerden Lo que les dije Hay muchas cámaras Ok Allá tenemos La cámara Que les mostré Allá en la parte De arriba Ahí está La gente de migración Allá está Otro agente De migración Vean Estados Unidos Canadá Estados Unidos Canadá Así de fácil Puede llegar a ser En cruzar La frontera Entre Canadá Y entre Los Estados Unidos Y ahí está Miren La migración Allá acaban De cruzar ellos Yёрt De viaje México Nos vemos Allá Miren as